El doctor Máximo Castillo ha puesto tremendo tema sobre el tapete, hablando o revelando algo que estaría ocurriendo con don Roberto Fulcar en el extranjero. En un comentario que hice, yo puse en duda esa versión y lo tengo a mi lado ahora para confrontar lo que yo entiendo con lo que él ha compartido con toda la opinión pública, pero también don Máximo nos informa que tiene otras cosas, otras teclas que tocar, así que acompáñanos en esta conversación con don Máximo Castillo, quien fue presidente de la Cámara de Cuentas en el gobierno de Hipólito Mejía. Ricardo Nieves dice que sí es real el tema, la problemática de salud de don Roberto Fulcar y de que hay un asunto que ha sido tan grave que él sospecha, aunque no se lo han confirmado, de que tiene que haber por ahí una masa tumoral por lo menos. Su reacción a esto y a la confirmación del hermano de don Roberto, que sin dudas fue una respuesta a lo que usted planteó inicialmente en el programa de José Peguero. Fíjate, cuando se trata de problema de salud, nosotros como seres humanos debemos hasta cierto grado sentirnos preocupados. En principio dije y reitero que con respeto a la salud de Roberto Fulcar yo no sé nada y sigo insistiendo en que no sé nada, porque sea cierto o no el problema de salud de Roberto Fulcar, ya es una situación que escapa a lo que nosotros estamos escrutando. Si Roberto Fulcar tiene o no tiene problemas de salud, ya esos son otros asuntos que por cierto deberían también demostrarle a la opinión pública cuál es la situación con certificaciones médicas, porque la sociedad dominicana ha estado muriendo de manera permanente, los ciudadanos por falta de medicamentos, por falta de alimentos, una serie de situaciones y no hay una gran preocupación. Es decir que lo que tiene que ver con asuntos de lucha contra la corrupción y la transparencia va mucho más allá. Y como te reitero, desde un principio no he hablado del problema de salud porque no tengo conocimiento. Yo he hablado de lo que tengo conocimiento, de las fuentes que he recibido, que son fuentes seguras porque no es desde ahora que me informan de situaciones como esas, sino que tengo muchos años. Yo te voy a dar un dato para que tú veas una prueba. Aquí en la República Dominicana durante mucho tiempo se tenía una idea con relación a Radamé Trujillo, el tío de nuestro amigo Ramfi. Se creía que Radamé Trujillo era parte de... Que era un... Y quien trae la información al país de que no era así soy yo, por esa misma fuente. ¿Qué era real y efectivamente Radamé Trujillo? Era un agente de la DEA, un agente del Departamento de Estado. Y es una primicia que te doy en tu programa. ¿Para qué? Trabajaba en los asuntos relacionados y trabajaba también en una persecución que tenía el Departamento de Estado contra los hermanos Rodrigo. Tú sabes que los hermanos Rodrigo, después de que murió, murió... Metieron más del 80% de la gente que llegaba a los Estados Unidos. Fueron apresados, juzgados en una corte de Miami y luego fueron divididos a cárceles distintas. Que por cierto, el 22 de mayo pasado murió el cabeza de ellos, que era Gilberto Rodrigo. Y el otro ya tiene 27 años preso en una cárcel de New Jersey. Ahora, cuando usted plantea que se le dieron unos 15 millones de dólares a Eduardo Estrella para su campaña. Yo digo que esa suma para una campaña de una senaduría en Santiago es exacerbada, es exagerada. ¿Por qué una senaduría lo que cuesta son 60 millones de pesos? O sea, que eso viene siendo un millón y alguito de dólares. De un millón y piquito a 15 millones hay mucha diferencia, don Máximo. Sí, lo que pasa es que ahora se quiere involucrar en la recesión de activos. Y te digo que todo lo que está sucediendo es algo que debe llegar a los tribunales dominicanos para que, como lo están haciendo los Estados Unidos, que actúan de manera silenciosa, los tribunales dominicanos también puedan arrojar luz y dar una decisión, porque hay honra que están en juego. Esa cantidad de que tú estás hablando, los 15 millones de dólares. Que son 800 millones de pesos. Sí, pero está hablando de que la cantidad es superior y quieren vincular en eso al presidente Luis Sabinader. Pero, don Máximo, si eso es cierto, lo que usted dice, entonces esos 800 millones de pesos fueron para la senaduría de don Eduardo y otras cosas. Yo no sé para qué fueron, ni sé si es cierto que se lo dieron o no. Lo que yo te puedo asegurar es que las declaraciones que se han dado en los Estados Unidos y las que han dado a nivel del Departamento de Estado, a nivel del Departamento de Justicia, los involucrados, las personas que supuestamente entregaron el dinero, son coincidentes con las últimas informaciones que hemos recibido. y van más allá. Y por eso te digo que es un tema delicado, que ya escapa a Fulcar. Usted no teme. Escapa a Eduardo Estrella, escapa a Paliza. Oiga esto. Porque hay una agenda de los Estados Unidos, que yo te puedo asegurar que es así. Porque tú tienes que saber que yo, como ex presidente de la Cámara de Cuentas, tengo muchas informaciones de toda parte y la sigo manejando. El presidente, y esto es una primicia para tu programa, el expresidente, Leonel Fernández, tiene un expediente abierto en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cuestiones similares, pero en este caso por declaraciones que dio Quirino Ernesto Paulino. Y de Quirino te puedo decir, yo te puedo asegurar de Quirino, que no solo financió parte de la campaña de Leonel Fernández del año 2004. Te puedo decir de Quirino, que está por cierto en el país, que él puede decirte si es cierto o no es cierto. Que Quirino llegó al extremo de hacer inversiones en obra del Estado durante el gobierno de Leonel Fernández. Hizo inversiones en obra del Estado. Y los inmuebles de Quirino se usaron para guardar bienes del Estado. Eso te lo aseguro yo y te lo digo como primicia en este programa. Bueno, antes de volver a ese punto, voy a culminar una idea que tiene que ver precisamente con lo que usted dijo en su condición de presidente de la Cámara de Cuentas y Hombre de Estado. Usted no teme que esta caja de Pandora que usted ha destapado culmine con llevarse la estabilidad del gobierno de Cuajo en momentos que precisamente Estados Unidos ha estado presionando al gobierno dominicano con el tema de Haití. No teme usted verse como un tonto útil utilizado por Estados Unidos para acorralar al presidente y ofrecerle como moneda de canje. Mira, tu política migratoria a cambio de que tú te clavaríes a cambio de que tu gobierno llegue al 2024. Porque si le damos curso a esto, el gobierno no llega hasta allá. ¿Usted no ha pensado en eso? No creo. El gobierno se va a mantener y va a terminar. Y ojalá... Pero va a terminar, pero si lo que usted dice es cierto, va a tener que ceder. Y ojalá... Y hay un tema en el cual los gringos quieren que cedamos. Porque los objetivos que Máximo Castillo persigue son los mismos que persigue la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que quiere la sociedad dominicana? Que en la República Dominicana una serie de situaciones de corrupción, de recibimiento de dinero producto del narcotráfico y de organizaciones criminales por parte de políticos, por parte de funcionarios. Se usan en campaña política y muchos de esos recursos llegan inclusive a las fortunas particulares de la persona que participan en este tipo de acción. Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el objetivo que persigue Máximo Castillo? Como la sociedad misma en cada uno de sus individuos. ¿Qué es la cosa del pueblo? ¿Qué es la ley? Y que los ciudadanos tengan un respeto por parte de la gente, de la persona que llegan a los cargos públicos, a utilizar los recursos del Estado y a, si se quiere, perjudicar a los ciudadanos que tantas necesidades tienen en el país. Yo no persigo, yo no tengo nada personal contra Fulcal, contra ninguno de los involucrados, ni siquiera con lo que están declarando en el extranjero. El papel de Máximo Castillo debe ser el papel de cualquier ciudadano que persigue que haya transparencia en su país. Nosotros somos, ya yo soy un abuelito, tengo 62 años y mis nietos van subiendo ahí. Mis hijos subieron en esta sociedad lejos de la actividad política. Se han formado en distintas universidades. Y eso es lo que yo quiero para cada ciudadano dominicano que haya un respeto de la dignidad humana, como lo dice la Constitución, y que el llamado Estado de Derecho que habla de la Constitución realmente exista, que no sea nada más entre comillas, y que solo se utilice ese tipo de impresión constitucional ilegal para darle un paño tibio a la sociedad y luego se convierte en letra muerta y no se ejecute en la práctica. Nosotros necesitamos un Estado garantista, nosotros necesitamos un país que funcione para todo, no para un... En el caso de Leonel Fernández, en muchas ocasiones se ha hablado de que le cancelaron la visa a Leonel por el tema de Quirino, y sin embargo, todo este tiempo hemos visto a Leonel Fernández cuando él le da su bendita gana viajando. Eso, a mí particularmente, usando el sentido común, me hace pensar que aquello de Quirino fue un mito. Un mito, una leyenda urbana, como quien dice. Lo de Quirino no fue un mito, lo de Quirino fue una realidad. Y el hecho de que se haya llevado a Quirino por parte del Departamento de Justicia a declarar en Estados Unidos y haya durado como duró un tiempo detenido, preso allí, es que no fue un mito, fue una realidad. Lo que pasa es que la institucionalidad de la República Dominicana tiene todavía mucha debilidad. ¿Pero qué busca, qué busca entonces Estados Unidos con un expediente abierto todo este tiempo contra Leonel Fernández sin ejecutar? También lo existe con relación a Danilo Medina y existe también con relación, lo están elaborando con relación a Luis Abinadero. Es una práctica consuetudinaria de los Estados Unidos. ¿Qué persigue Estados Unidos? Garantizar su hegemonía y para garantizarla tiene que buscar por todos los medios mantener su poder. No es solo República Dominicana. Yo he visto como en la historia de los Estados Unidos se han metido en algunos países y se han llevado a presidente vinculado al narcotráfico. ¿Qué pasó con Noriega? ¿Qué pasó con el presidente de Honduras, reciente un expresidente de Honduras? Se meten y se lo llevan. Los Estados Unidos lo único que persigue es ser si se quiere el guardián del mundo a nivel de ese tipo de situaciones y con relación a la República Dominicana no escapa porque es que la República Dominicana juega un papel importantísimo en la geopolítica que manejan el Departamento de Estado y los Estados Unidos. No nos estamos sobreestimando con eso. No creo. ¿Por qué es importante? ¿Por lo geográfico? ¿O hay aquí... La geopolítica. Nosotros estamos al lado de Cuba y Cuba todo el mundo sabe lo que representa Cuba que estuvo a punto en un momento de darse una guerra mundial por un conflicto con Cuba y ahora la situación de Haití tenemos que abrir muy bien los ojos. Ya con relación al problema haitiano los rusos y los chinos han puesto su mirada en Haití. ¿Cuál es el objetivo? Si cualquiera de estos países que son los adversarios en esa lucha mundial que tienen los Estados Unidos a nivel económico a nivel militar y a nivel político que son Rusia y China se meten y pueden controlar Haití ¿qué va a pasar? La configuración geopolítica militar que tienen los Estados Unidos va a variar pero tome en cuenta que recientemente Biden invitó a China a ser parte de una fuerza de ocupación en Haití. Claro pero es una forma estratégica porque no invita a Rusia que invita a Rusia para que tú veas cómo los rusos se meten porque el papel de los chinos no es tanto a ese nivel el de los rusos sí que invita a Rusia y tú veas cómo Rusia se mete. En el escenario local hay ya varias figuras fuera del gobierno Fulkar Macarrulla ¿qué papel juega este último? Ya de cara a los últimos digamos años y meses que queda de gobierno Macarrulla Sí, sí Pero Macarrulla está fuera del gobierno Está fuera ¿qué papel juega? Bueno el papel de Macarrulla como él lo dijo es tratar por todos los medios de cobrarle a Luis Abinader lo que él entiende que fue una afrenta Pero ¿y cuándo dijo Macarrulla eso? Macarrulla lo dijo lo dijo de manera privada y se lo dijo hubo una discusión muy seria y no voy a traer los epítetos de cada uno se dijeron cosas muy serias le dijo Luis Abinader a él y le dijo Macarrulla a Luis Abinader pero no lo voy a traer a colación porque son informaciones que uno toma de adentro Lo que sí te puedo decir es que Macarrulla representa un sector económico muy poderoso en el país Yo diría que la primera familia económica está vinculada comercialmente con Macarrulla y él es parte de esa familia y esa familia tiene un poder determinante aquí para influir en las elecciones y para que el sector económico el sector empresarial que es tan poderoso que es tan importante a nivel de todos los gobiernos y a nivel del desarrollo de la política de cada gobierno juegue un papel en contra del presidente Luis Abinader todo el mundo todo el mundo lo sabe que eso ya está como una confrontación pero no creo no creo don Máximo que la familia Vicini se vaya ahora en un enfrentamiento frontal con el presidente por Lisandro Macarrulla frontal no lo va a hacer la familia Vicini pero la familia Vicini siempre juega sus alfiles para ganar la partida tiene sus alfiles colocados en este gobierno lo tuvo en el pasado y lo tienen todos los gobiernos ¿tú sabes cuáles son los alfiles de la familia Vicini en este gobierno? no te lo voy a mencionar ocupan puestos de primacía en el gobierno Macarrulla era solo un alfile salió y esa familia juega solo con sus intereses a esa familia ni siquiera le interesa estar en política ellos manejan simple y llanamente el ajedrez de estado colocando su ficha para defender sus intereses y la tienen ahí colocada ahora bien en esa misma línea el grupo de Santiago se diría entonces que hay un enfrentamiento del grupo económico de Santiago con la familia Vicini tú recuerdas el otro programa yo te dije que había ese enfrentamiento y ahora más que nunca porque la familia Vicini tiene su pupilo para la presidencia y la familia Estrella tiene su pupilo también que no es la familia Estrella es el grupo de Santiago que no es solo Santiago son las 14 provincias de Santiago que ese grupo maneja entonces tiene sus alfiles para la presidencia ahora ante una situación de un Luis Abinader atacado por los Estados Unidos atacado por sectores empresariales y atacado por su propio partido distintos segmentos de su propio partido da la impresión de que esos grupos pueden entrar en pugna buscando controlar lo que podría ser un futuro gobierno Hipólito Mejía ha sorprendido hablando de una alianza entre el PLD y el PRM ¿qué lectura le da usted a esta declaración sorpresiva e inesperada? que no no le veo sentido yo no le veo sentido a una alianza municipal en este caso ah municipal bueno ya eso es distinto municipal porque Hipólito Mejía tiene un interés en que la alcaldía del Distrito Nacional se mantenga se en mano de su hija o en mano de otro dirigente de su si es a nivel municipal yo le veo sentido porque ya eso ha pasado anteriormente lo único que no ha salido a relucir a la luz pública te voy a dar un dato a ver la elección es ganada por Carolina Mejía contra Contreras Domingo Contreras contra Domingo Contreras Carolina recibió el apoyo de sectores muy importantes del partido de la liberación dominicana una alianza soterrada yo me atrevo a afirmarte eso como una primicia y Domingo Contreras salió disgustado con muchos dirigentes de su partido porque se enteró que le dieron la espalda y de manera sutil o de manera discreta fueron a apoyar a Carolina Mejía usted sabe que Alfredo Pacheco volverá a aspirar a la sindicatura bueno no le veo sentido tampoco a eso porque Alfredo Pacheco volver a la sindicatura aspirar a una sindicatura que pienso que en ocasiones la ha perdido en dos cuando él es el presidente de una cámara de diputados importantísima con poder extraordinario y que ya ha repetido en ese cargo que por cierto cuando Alfredo Pacheco ganó la cámara de diputados ese mismo día yo gané la cámara de cuentas porque a mí no me impuso Hipólito Mejía ni nadie la cámara de cuentas fue una elección interna que yo gané porque la ley lo permitía ya no lo permite no la ley cambió y cambió la constitución en ese sentido y como es ahora ahora es un concurso en el cual la cámara de diputados prepara las bases y luego le envía las ternas al senado y el senado escoge es algo totalmente politizado por eso que la cámara de cuentas no funciona entonces te decía que en aquel momento que hubo hasta tiro en el congreso si tú lo recuerdas si si porque un sector del PRD estaba apoyando a Lila Albuquerque a Lila Albuquerque y el otro sector estaba apoyando a Alfredo Pacheco y como Alfredo Pacheco era el candidato de la mayoría de la cámara de diputados se creó ese conflicto Alfredo ganó y yo gané con mis votos en la cámara de cuentas y la gestión mía no fue solo durante el gobierno de Hipólito Mejía también fue durante el gobierno de Leonel Fernández ¿Cómo fue con ambos mandatarios? ¿Cómo despachaban ellos con usted en el momento que le tocó interactuar con cada uno? Con Hipólito Mejía nunca recibí ninguna intervención porque como yo era un dirigente del partido revolucionario dominicano que me quité la ropa de PRD y fui a hacer un trabajo por el país yo no acepté intervención varias veces el presidente del partido me llamó y yo ni siquiera la llamada le cogía para hablarte con el presidente de camps no el presidente en ese momento era Ramón Alburquerque me llamó varias veces y medio se enemistó conmigo porque yo no le cogía teléfono yo no fui allí a hacer una función política yo fui a hacer una función para el estado con el propio Hipólito Mejía que era el grupo al que yo pertenecía que no me llevó como presidente a la cámara de cuentas me mandó en una terna al senado como miembro y llegó como miembro pero él nombró a una persona por decreto para que dure cuatro años y esa fue la persona que nosotros destituimos para yo llegar a la presidencia de la cámara hubo una relación de mucho respeto con Hipólito Mejía y con el presidente Fernández Leónel Fernández hubo mucha confrontación porque las auditorías que nosotros estábamos haciendo cada vez que tocaban un funcionario de su gobierno corría para donde él a quejarse te puedo mencionar varios casos por cierto hubo un enlace muy importante que logró el equilibrio entre el presidente Leónel Fernández y nosotros que fue Miguel Coco Miguel Coco era el emisario de Leónel Fernández hacia donde nosotros y como había un grupo de bocina que quería desacreditar la cámara de cuenta por algunas auditorías importantes que estábamos haciendo hay bocina que hasta murieron que era muy famosa en eso intervino Miguel Coco porque yo hice una rueda de prensa en las propias fuerzas armadas luego de dar una conferencia de alto oficial con respecto a la transparencia la transparencia la fiscalización el uso de los recursos públicos a altos oficiales generales en esa misma conferencia en la puerta de las fuerzas armadas dimos la la rueda de prensa donde dijimos que había sectores de la sociedad que no querían que se publicaran determinadas auditorías y que habían creado una especie de trabajo para desacreditar a la cámara de cuentas eso salió en todos los periódicos de esa fecha y leonel fernández inmediatamente a través de Miguel Coco mandó a Miguel Coco a mi despacho y cuáles fueron las palabras de leonel fernández dígale al presidente de la cámara de cuentas que esas no son acciones de nosotros que nosotros retiramos cualquier tipo de actitud de ese tipo y el fiscal del distrito que era la la punta de lanza jamás volverá a hablar del tema ¿quién era el fiscal del distrito en ese momento? ¿quién era? Hernández Peguero ah Hernández Peguero que está ahí eso todo se puede documentar yo no hablo mentira ¿qué pasó posteriormente? jamás el fiscal volvió a hablar de eso y el comunicador cabeza punta de lanza me llamó cien veces en su programa y yo nunca fui porque era una forma me estaba llamando para denostarme en su programa ¿por qué? porque estaba recibiendo mucho dinero del gobierno se hizo multimillonario al extremo de que tiene varias villas bueno quedó quedaron en manos de la familia luego de ser un hombre sumamente pobre salió con miles de millones de pesos no voy a mencionar el nombre Don Máximo gracias por su participación en un políticamente correcto estos veintitantos minutos han sido intensos vamos a ver yo tengo mi preocupación con este tema esta tecla que usted tocó la del PRM y todo eso porque como le decía puede ser una moneda de canje para que el gobierno adopte una política migratoria totalmente complaciente a los que quiere Estados Unidos en la frontera pero vamos a ver cómo culmina esto gracias por gracias vamos a acoger el llamado para que el público de esta plataforma pues conozca su o amplifique la versión de los hechos y a ustedes gracias por mantenerse hasta el final en esta conversación con el doctor Máximo Castillo presidente expresidente de la Cámara de Cuentas Máximo Castillo